Dime que esta noche yo soy tu bebé Y bueno y bueno somos amigos, amigos Por la mente en vez Algo que quiera yo contigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y bueno y bueno somos amigos, amigos Y a ti tu amigo Si te conozco por tu vas y la ropita Sé que tiene ganita de estar conmigo Porque esto es bonito y eres tu amiguita Porque tú necesitas Si la amiga va a matar a tan 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 Si no estaremos vivos papi na 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 Cuando estamos acompañados solo una la la Pero si estamos ahorita mucho mamá Si la amiga va a matar a tan 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 Si no estaremos vivos papi na na Cuando estamos acompañados solo una la la Pero si estamos ahorita mucho mamá Dime que me quiere yo Dime que esta noche yo soy tu bebé Porque bueno y bueno somos amigos, amigos Por favor, miénteme A lo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y bueno y bueno somos amigos, amigos Por favor, miénteme